Crear cubiertas en Revit es fácil, son muy pocas las herramientas que tenemos para crear casi cualquier forma. Al final todo depende del tipo de cubierta que vayamos a crear, en este caso estamos viendo opciones de cubierta por perímetro, y el perímetro en sí es el que encierra todos los secretos de este tipo de cubierta. El perímetro está compuesto por bordes, y el borde puede tener o no una pendiente, puede definir o no una pendiente. Si define una pendiente podemos establecer el ángulo, y con eso vamos a conseguir muchas combinaciones distintas de una cubierta partiendo de casi los mismos pasos. Pero no podemos dejar de lado las formas básicas, porque al final nos ayudan a comprender o a barrer cualquier duda que pueda existir, y sobre todo porque son las que más vamos a construir. Hablamos de cubiertas a 4 aguas, 2 aguas, cubiertas planas, etc. Tenemos este recinto, y vamos a crear una cubierta. Vamos a cubierta por perímetro, como no estamos en un nivel definido, me pregunta a qué nivel deseo asignarlo, le vamos a decir que sea el 2, y nos vamos a ir al nivel 2. Estamos viendo el nivel 1, donde están los muros, porque en el nivel está definido que muestre en el subyacente el nivel 1. Estamos dentro del modo boceto para crear la cubierta. En el video anterior hemos visto que podríamos crear una línea de contorno usando seleccionar líneas, y para eso seleccionábamos el borde exterior de cada uno de los muros. En este caso, como es un rectángulo, y por hacer algo distinto, podríamos usar directamente rectángulo. Podemos establecer un desfase, y ahora le decimos que empiece aquí, y que termine aquí. Como establecimos un desfase, se hace 80 centímetros para afuera de la zona que estamos seleccionando. Como estaba activada la casilla de fine pendiente, e hicimos directamente una forma cerrada, todos los lados definen pendiente. Si tenemos cuatro lados, y los cuatro lados definen pendiente, lo que vamos a obtener es una cubierta de cuatro aguas. Cerramos el modo boceto, y nos vamos al 3D para comprobarlo. Vamos a planimetría general, y vamos a hacer una selección de este edificio, podríamos llamarlo, y voy a copiarlo. Ahora vamos a trabajar sobre este. Pretendemos que sea una cubierta a dos aguas. Así que, lo seleccionamos, vamos a editar perímetro, y lo que tenemos que hacer es que, este lado, y este, no definan pendiente. Así que lo podemos quitar de aquí, o de la paleta de propiedades. Cerramos, y lo hemos conseguido. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a copiar este. Solo porque queden a la misma distancia. Y ahora vamos a hacer que esta cubierta tenga una única agua. Selecciono, editar perímetro, y le decimos, por ejemplo, a este lado, que no defina pendiente. Cierro. Como el que definía era el del otro lado, a partir de ahí es que empieza la pendiente. Como no se encuentra con ninguna, con ningún otro plano que viene de este otro lado, continúa hasta alcanzar lo que en planta habíamos definido como borde. Si queremos que la pendiente vaya hacia el otro lado, vamos a editar perímetro, seleccionamos aquí, le decimos que defina pendiente, el valor es de 30, seleccionamos este, quitamos definir, y cerramos. Ahora la pendiente va hacia el otro lado. ¿Y cómo hacemos una cubierta de tres aguas? Vamos a copiar esta última que hicimos, selecciono, editar perímetro, este borde define pendiente. Vamos a pedirle a este, que defina pendiente, y a este también. De los cuatro lados, estos tres definen pendiente. Finalizamos. Y ahora tenemos tres aguas. En este caso, si pretendemos que coincidan las tres en un mismo punto, deberíamos calcular las pendientes, o bien, lo estiramos hasta ese punto aparente. Por lo tanto, cuatro lados, cuatro pendientes, cuatro aguas. Cuatro lados, dos en pendiente, dos aguas. Cuatro lados, uno en pendiente, una única agua. Cuatro lados, tres en pendiente, tres aguas. Vamos a hacer otra copia. ¿Y cómo hacemos una cubierta plana? La seleccionamos, editar perímetro, y lo que tenemos que hacer es que, no existan pendientes. Ninguna tiene pendiente. Finalizamos, y lo que obtenemos es una cubierta plana. Probemos otra solución. Voy a seleccionar esta, editar perímetro. Ahora le voy a dar pendiente a dos bordes, pero que sean contiguos. Este, y este. Definimos pendiente. Finalizamos. Con esto conseguimos que dos lados tengan pendiente, y por lo tanto van a extender esos planos hasta que coincidan en algún punto. Los lados opuestos van a morir rectos. Para resolver este muro, no hay más que seleccionarlo. Enlazar con la parte superior. Y lo mismo con el resto. Y con esto tenemos varios ejemplos básicos, en el cual simplemente estamos jugando con activar o desactivar la opción de definir pendiente. Simplemente las pendientes siguen hasta encontrarse con otra pendiente, que viene en el sentido contrario. En el caso de no encontrarlo, va a continuar hasta alcanzar el otro borde de la cubierta. Gracias por haber visitado este tutorial de biblocad.com. Gracias por ver el video.